¡Largaron la tercera carrera! La tercera carrera asume el control de la prueba en el medio, el 4, Sisi Partner. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro el número 3, Luffy Wild. A medio cuerpo mejora por el lado exterior el número 5, Tia Kari. A tres cuartos de cuerpo el número 7, Fabulosa. Tres cuartos de cuerpo por dentro el 1A, Olivia Storm. A la cabeza por el lado exterior el número 8, Sonado Agriado. A un cuerpo por dentro el Dox Máxima P. Dos cuerpos por el lado exterior lo viene haciendo el 1, Largake Sar. A medio cuerpo por dentro el número 6, Modesty. Tres cuartos de cuerpo el 12, Re casi seguro. Enseña el camito el 4, Sisi Partner. Corre con un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue el 3, Luffy Wild. A tres cuartos de cuerpo castigando el número 5, Tia Kari. A medio cuerpo por dentro el 2, Máxima P. Tres cuartos de cuerpo en el medio el 7, Fabulosa. A la cabeza por el lado exterior se arrima el 1, Largake Sar. A tres cuartos de cuerpo el número 8, Sonado Agriado. El 4, Sisi Partner. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 3, Luffy Wild. Ingresaron en la recta final. El 4, Sisi Partner. Viene corriendo con medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 3, Luffy Wild. Desde el fondo gana terreno el número 1, Luffy Wild. A tres cuartos de cuerpo busca paso el número 2, Máxima P. Desde el fondo gana terreno. Pasos agigantados el número 11, Princesin. Vamos a enfrentar los últimos 150 metros para el disco. Por el lado exterior alcanza y domina el 11, Princesin. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro el número 4, Sisi Partner. 50 metros para el disco. Por el lado exterior el número 11, Princesin. Gana la tercera. Y cruzaron el disco. 50 metros para el disco. 50 metros para el disco. 50 metros para el disco. Gracias.